La gran diferencia de estos lentes y este lente. Pon atención aquí a los lados como el fondo se ve muy borroso. Y si me pongo aquí atrás el fondo se ve menos borroso. Eso es por la apertura del lente. Entre más abierto esté, más borroso se ve. Y entre más cerca esté yo del lente, más borroso se ve. Eso es lo que las cámaras de smartphones no pueden hacer, pero lo solucionan con software, que es donde le llevan ventaja a estas cámaras.